El Mundial se acaba pero no las noticias. Esto es Atomix Daily News. Uncharted podría ser el nuevo juego remasterizado para PlayStation 4. Gracias a The Last of Us Remastered para PlayStation 4, podrían haber más juegos que reciban el mismo tratamiento. De acuerdo a Shuhei Yoshida, Uncharted podría ser una opción. También señaló que no es intención de Sony inundar el mercado de juegos remasterizados, sino satisfacer a ese 50% de jugadores que tienen un PlayStation 4 y no tuvieron un Play 3 para disfrutar todos sus éxitos. Las estrellas de la película original de Alien regresarán en Alien Isolation. Sega anunció que para los que aparten Alien Isolation, habrá un par de misiones descargables que recrearán dos escenas clásicas de la película original de Ridley Scott en 1979. En el contenido estarán presentes las voces de los actores originales, mismos que se reúnen por primera vez en más de 35 años. Nuevos detalles de la película The Heavenly Sword. El próximo 2 de septiembre se estrenará en DVD y Blu-ray la nueva película inspirada en el juego de Sony, Heavenly Sword. Se reveló que actores como Anna Tori, Alfred Molina y Thomas Jane prestarán sus voces a los personajes de la cinta, que se centrarán en la historia de la guerrera Nariqo, quien posee una espada con asombrosos poderes. Nariqo tendrá que enfrentar al megalómano Rey Bohan y su poderoso ejército que busque apoderarse de ella para aprovecharse de sus poderes. Regresa a tu escondite en Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire. En Pokémon Omega Ruby y Alpha Sapphire tendrás la oportunidad de construir tu propia superbase secreta para expresar tu creatividad y convivir con tus amigos del juego. En tu base podrás usar objetos decorativos, decidir las reglas de los combates Pokémon que se lleven a cabo allí y convertirla prácticamente en tu propio gimnasio. Green Fandango también estará disponible en PC, Mac y Linux. Si luego del anuncio de que el clásico de LucasArts, Green Fandango, llegará remasterizado al PlayStation 4 y PlayStation Vita, te quedaste con la duda de que si este llegaría disponible en más plataformas, no sigas esperando una respuesta. Tim Schafer de Double Fine confirmó que también estará disponible para PC, Mac y Linux luego del lanzamiento para las consolas de Sony. Estas fueron las noticias del día. No olviden revisar nuestros últimos contenidos de Atomics World Cup. Esto fue Atomics Daily News. ¡Gracias!